Maravilloso es sentir la ternura de tus manos como acarician mi alma como acarician mi alma cuando viene consolándome y que hermoso es escuchar tu voz en el corazón no hay dulzura comparable no hay dulzura comparable con la miel que hay en tu boca lléname de ti envuélveme con la fragancia del bello jardín que me regalas por tu gracia flores para mi flores que huelen a santidad lléname de ti envuélveme con la fragancia del bello jardín que me regalas por tu gracia flores para mi flores que huelen a santidad motivar el sentido no hay dulzura del sentido que tome las luces meloso la semestre Quiero perderme en la luz de tu mirada Para encontrarme cada noche con tu amor Despertar cada mañana en tu presencia Es el anhelo ardiente de mi corazón Porque comprendo que sin ti yo no soy nada Y si ahora valgo es porque tú vives en mí Agradecida eternamente está mi alma Bendito sea el día en que te conocí Lléname de ti, envuélveme con la fragancia Desde yo aquí, que me regalas por tu gracia Flores para mí, flores que vuelen a sentir Lléname de ti, envuélveme con la fragancia Desde yo aquí, que me regalas por tu gracia Flores para mí, flores que vuelen a sentir Lléname de ti, envuélveme con la fragancia Desde yo aquí, que me regalas por tu gracia Flores para mí, flores que vuelen a sentir Sobre mía, que me regalas por tu gracia